Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a la top paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras te calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más calo si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé por lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras te calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche el bebé me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Eh, yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Eh, y mientras te calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, la moto full de grasos Liga, pita, to' climas llegan Con la guayita y me desespercho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, de pumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, cuando no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres son Eh, yo sé con lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Che, eh, eh Y mientras te calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Schoolhouse Bebé Martini DJ Subtitulado por Jnkoil Gracias.